Música Oiga vecinito, lo invito a mi casa que vamos a charlar Gracias, gracias vecinito, muy amable Oiga vecino, que es de la vecina hace rato que no la veo Paloma, pásenme la pastillita para la gastritis sanguínal Paloma, pásenos cafecito, Paloma Paloma, pásenos el pan, Paloma Música Pásenos de antemano felicitarte, que bonito que se trata con su señora Que paloma para allá y paloma para acá, porque se tratan así Ah, yo le digo paloma porque sabe la raca se me ha volado más de tres veces ¡Suscríbete al canal!